¿Qué pasa con la sección al 1er? ¿Qué pasa con la sección al 1er? ¿Cuántos años tienen? 12 y 13 años ¿Y fueron ya restituidos con sus padres? Sí, por la edad que tienen hay que proceder a restituirlo de forma inmediata a sus progenitores ¿Son los mismos que también robaron en un banco y después se fueron con un televisor, ¿no? De la casa de al lado que los sorprendieron por la calle Sí, exactamente, se tratan de los mismos jóvenes Por eso decía, una serie de hechos que han venido ocurriendo en el centro donde han sido sorprendidos y comprobados los hechos hacia el centro ¿Qué pasa con la sección al 1er? Sí, exactamente, se tratan de los hombres ¿Qué pasa con la sección al 1er? Sí. ¡Gracias!